Ay, 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 yo no sé por qué me he metido yo en camisas de once balas, como decía mi mamá. Sí, yo debería estar haciendo otro tipo de videos, no sé, bailando, videos de patitos, de gatitas, como este. Yo no soy puta. No, 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 ese no, te dije que no, 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 sorry, 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 sorry. I'm sorry, no, como este. Sí, pero no, no, tuve que, tuve que ser arrastrado a la geopolítica, sí. Y yo estaba más que todo interesado en la geopolítica de mi país natal, El Salvador, ¿verdad? Especialmente con todos los sucesos que ustedes han visto a través de todos estos últimos tres años. Sí, eso desató mi interés a la geopolítica en El Salvador. Las acciones en El Salvador me arrastraron a ponerle atención a lo que estaba pasando en mi país. El video que les voy a mostrar a continuación es una comparación entre los dos presidentes más populares de las Américas. Sí, más populares de las Américas. ¿A quién me refiero? Me refiero a Javier Milay de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador. Y voy a hacer una comparación entre los dos gobiernos y cómo están desarrollando algunas políticas que han sacudido completamente esas sociedades. Hasta el punto que los han catapultado a los dos a la fama mundial. A la fama mundial. Así que comencemos con... ¿Y quién es Javier Milay? La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo. No hay lugar para la tibieza. No hay lugar para medias tintas. Ministerio de Turismo y Deporte. Afuera. Ministerio de Cultura. Afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. Afuera. Aunque te resistas. ¡Exacto! Este es Javier Milay. Ese histriónico personaje, danzarín, contestatario, revolucionario, de verdad, ¿ok? ¡Anarcocapitalista! Sí. Imagínese. Es único en América. Sí. Saltó a la palestra por combatir al socialismo. Estaba acabando Argentina por más de 100 años. Sí, imagínese. Argentina, allá al principio de los siglos 20, era el país más rico del hemisferio occidental, al menos. Era más rico que Estados Unidos. Sí. Hasta que cayó en manos de... Ya sabe usted qué. Bueno, los socialistas. ¡Ser rico es malo! Pero, ¿cuáles son uno de los logros de los cuales han catapultado a Milay a la palestra mundial? Son estos. Y usted los puede encontrar en Google. Lo puede así. Poner logros económicos de Milay. ¡Clic! Y le va a aparecer esto. Primer presidente liberal libertario de Argentina. Sí, después de 100 años de socialismo. ¿Qué? Reducir la inflación. Ojo con esto, salvadoreños. Ojo con esto. ¿Qué? Reducir la inflación de 25% mensual a 4 en menos de 6 meses. ¿Ok? Esto es colosal. Para un país como la Argentina, con una inflación descomunal que los billetes ya no le caben los ceros en el papel. Reducir en 6 meses la inflación. Ojo salvadoreños. ¿Qué es lo que nos está atacando a nosotros? La inflación, ¿verdad? Los precios altos, ¿verdad? Pues Milay, Milay redujo la inflación del 25% mensual al 4% en 6 meses. Y vamos a hablar de esto. Ahora, ha tenido 6 superávit fiscales nada más al llegar al poder. ¿Qué significa superávit? Es cuando el gobierno le queda al fin de mes más dinero. Y usualmente es lo que es al revés. No. Nadie llega al fin de mes. Pero, este gobierno, en Milay, ha tenido 6 ocasiones, ha terminado su periodo con más dinero. O sea que, el hombre está manejando las cuentas bien. ¡Sí! Hay más pito pa' que pite el pito. O sea, más bola, pues. Más billete, la plata, chico, la plata. Alcanzar los objetivos del FMI antes de lo previsto. ¡Ah! ¿Suena el FMI en El Salvador? Ya. Suena. Suena. Nosotros, los salvadoreños, estamos tratando de conseguir un préstamo del FMI. Pero algo pasa ahí. Algo pasa. ¿Ok? Milay se ha convertido en el presidente más popular de la Argentina. Y uno de los dos más populares en las Américas. Y ahora, Javier Milay. Está tratando de abordar el tema de la seguridad en Argentina. ¿Ok? ¿Y qué mejor lugar para abordar este tema que El Salvador? ¿Y qué hizo Javier Milay para abordar el tema de la seguridad? Bueno, bien sencillo. No se quieren 5 dedos de frente. ¿Con más? ¿Cómo tengo yo? No. Lo que hizo fue mandar a su ministra Ulrich. A ministra de seguridad. ¿A dónde? ¡Ahí! Mire, ahí está la señora Ulrich en el secón. ¿Y qué está haciendo la señora? Pues está aprendiendo. Está en la escuelita de Bukele. Sí. ¿Cómo resolver el problema de la criminalidad? Punto. Javier Milay la mandó a la escuelita de Bukele para que aprendiera. ¿Ok? Esto me ha dado una idea. Sí. Déjame ver si mi cabecita está funcionando. Si el presidente Javier Milay envió a su ministra de seguridad a aprender cómo lidiar con la criminalidad a El Salvador. ¿Por qué no se ha oído nada de que el presidente Nayib Bukele envíe a la ministra de Economía a la Argentina? ¿O sí la habrá enviado? No sé. Déjeme en los comentarios ahí, por favor. Pero, ¡qué raro! No se ha oído nada, porque eso sería, ¿no? Si nosotros queremos mejorar la economía en El Salvador, lo lógico es enviar a la ministra de Economía a la ciudad de Argentina, que ha podido controlar en menos de seis meses la inflación y el gasto descomunal en el gobierno. ¡Oh! Tengo una idea. La voy a llamar. Sí. La voy a llamar ahí al Ministerio de Economía a ver qué tal sale eso. ¡Ey! Yo soy un contribuyente, ¿ok? Es más, soy un diásporo. Ok, sí, y pago un pincu de taxes, de impuestos en El Salvador. Sí. Tengo derecho a hablar con la ministra de Economía, ¿verdad? Ok. Está llamando. ¡Está llamando! Aló, buenos días, Ministerio de Economía. Buenos días. Así es, te podemos ayudarle. Ok, gracias, guau. Por un momento pensé que no me escuchaban. Sí, no le, creo que le respondí y no le escuché nada. Pero hoy que le escucho, dígame. Ok, sí, mire, mi nombre es John John y soy un diásporo. Y yo quería hablar con la ministra de Economía, María Luisa. Ah, ok. Permítame un segundo. Voy a transferirle la llamada con la gente directa de ministra. Ok, perfecto. Eso suena muy bien. Muchas gracias. ¿Qué me habrá contestado? El de seguridad. Ni se identificó. No dijo Ministerio de Economía, nada. Aló. Ahí viene. Díaz. Aló, buenos días. Bueno, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Perdón? Denisse Coyer, le saludo. Oh, Jenny. Le saludo. Oh, mucho gusto, Jenny. Mi nombre es John John. Soy un miembro de la diáspora que, no sé, ¿estoy hablando del Ministerio de Economía? Sí, sí, estoy hablando con la asistente de ministra. Porque ahí sale el número en Google, ¿verdad? Pero cuando llamé, nadie se identificó, nadie. Pensé que estaba hablando yo con alguna cosa, casa privada o con alguien, no con una entidad gubernamental. Sí, yo quería hablar con la ministra. Eso es lo que quiero. ¿Qué? Se puede. ¿Algún término específico o para poder, para pasarle el que acaba ahí? Ok, sí, quiero saber cómo, cómo van a mejorar la economía en El Salvador y cuándo se van para Argentina. Porque la ministra de Seguridad vino aquí a aprender a cómo controlar la criminalidad en Argentina. Pero usted sabe si la ministra va a ir a Argentina a aprender cómo controlar la inflación. Porque Javier Milei la trajo del 25% al 4%. Y en El Salvador yo no he visto nada. Todavía estamos pagando un penco de pisto. ¿Ha oído usted algo desde que usted es la asistente de la licenciada María Luisa? No podría darle mayor información, pero si necesita compartirme su número para ponérmelo en contacto con usted. ¿La ministra me va a hablar? No sabíamos. Pero es que yo quiero hablar con la ministra. Yo soy un pagador de impuestos. Yo le pago los impuestos ahí para que paguen a los ministros. Así. Y yo quería hablar con ella ahora mismo. ¿Y yo le paso ese recado? Mire cómo está la cosa usted. Siempre están en una... No se pueden hablar con ellos. Y nunca arreglan nada. ¿Cómo me dijo que se llama usted, señorita? Denise Cuellar. Denise Cuellar. Ok, no, mucho gusto. Mi nombre es John John. Soy una persona de la diáspora que, pues, quería tener acceso a la ministra y quiero hablar con ella. Yo pienso que si no está en una reunión, pues, ¿por qué no hablar con ella? Sí, está ocupada ahorita. Ah, está ocupada. Ok. Madre, mire cómo están las cosas. Mire usted que trabaja ahí en el Ministerio de Economía. ¿Cómo ve las cosas usted? ¿Se va a mejorar esto o no? Esperamos que sí. No podría darle mayor información por el momento. ¿Pero por qué? Si usted trabaja ahí en el Ministerio de Economía. Mire, mire. Usted sabe quién es la ministra Urlich de Argentina, ¿verdad? ¿Usted sabe quién es la ministra Urlich de Argentina? No, no. ¿O no sabe? Bueno, y es la ministra de Seguridad de Argentina y Javier Milei, el presidente, la mandó a El Salvador para aprender a cómo controlar la criminalidad, puesto el enorme éxito que hemos tenido en el control de la criminalidad a través de nuestro presidente Bukele. Pero lo que yo veo ahorita es que yo no veo que la licenciada María Luisa vaya para Argentina para aprender cómo controlar la inflación, bajar la canasta básica, por lo menos. Oigan, ahí me están grabando y todo. ¿Y quién es el que está hablando de atrás? ¿Puedo hablar con él? Oye, hay corito ahí. Ah, yo lo voy a hacer. ¿Puedo volver a llamar? Usted tal vez me dirá cuándo puedo yo hablar con la licenciada. ¡Me colgaron! Ok, voy a hacer una cosa. Voy a tratar mi suerte de chiripazo. Voy a ver si vuelvo a hablar y tal vez la señora no está tan ocupada ahí tratando de resolver la economía. Ok, muchas gracias. Oye, muy fina. Se despide de usted John John desde un lugar de Estados Unidos. Ok, ahí le dice la ministra que mando los taxis y los impuestos. Oye, para que sigan reuniones. Muchas gracias. Bye, bye. Bueno, la voz es. ¿Really? ¿Ya vieron? Así nos tratan. ¡Ahí! Bueno, me tuve que venir a terminar el video aquí, ¿ok? Porque me sacó por el techo. Sí. Me sacó por el techo ese video. Mi intención de llamar al Ministerio de Economía era simplemente para preguntar. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Y trátalo de conectar en cuanto que la ministra de Argentina vino aquí a El Salvador para aprender cómo lidiar con la delincuencia. Es lógico que si alguien quiere aprender a lidiar con la inflación económica, pues con el déficit, con la deuda, váyase para Argentina, pues. Porque ahí la han logrado controlar y reducir. Y está en todos los medios de comunicación. Sí, si usted Google, Google, ah, logros económicos de mi ley en Argentina, le va a salir todo eso que acabo de decir. Está a dominio público. Claro que sí. Pero solo el hecho de que... Ahí está el número en Google. Ahí se lo muestro. Miren esa foto. Y está el número ahí. Ese fue el número que yo llamé. Usted puede llamar ahí también. Ahí lo han puesto, ¿no? Es dominio público. Cuando me contestó el señor, yo dije, ¿ah? Al principio, no sé, usted sabe, a veces en Google se cometen errores. Y yo dije, quizás esta es la residencia personal de la ministra. Y me contestó uno de los chaneques. Y después me dijo, sí, pero le voy a pasar a la asistente, ¿ok? Entonces dije, la asistente. Pero no es la forma, en primer lugar, de anunciar que usted está llamando a un ministerio de un país, ¿no? Bueno, ok. Segundo, me contestó una nana que, en primer lugar, no le entendía nada, ¿ok? Si esa es la secretaria de... 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 de un ministro. No me sorprende que estemos como estemos. Anil, hablo profesionalmente, ¿ok? Yo no conozco a la persona, ¿no? Pero profesionalmente, yo creo que tenemos que por lo menos saber hablar, ¿no? Si estamos en una posición tan delicada como el representar a un ministro ante el público. Que eso es lo que hace esa persona, esa muchacha que me contestó después. No sé. Realmente, estoy algo decepcionado y al mismo tiempo temeroso. Porque, como todos los salvadoreños, yo quiero lo mejor para mi país natal, el Salvador. Sí, quiero verlo ahí donde se crece, en ese terrestal de éxito. Donde la gente podamos llegar y volver a vivir en el Salvador. Mi sueño dorado es tener mi retiro en el Sun Sun Sun, ¿sí? Surfear esas olas, por fin, ese terrestal de éxito. Como decía el cantante famoso Cortés. Y perseguir a la María en el trigal. Algo así, ¿no? No me acuerdo si era María o cuál es el nombre. Pero usted me entiende por dónde van los tíos, ¿verdad? Anyway. ¿Qué vamos a hacer? No sé, realmente. No sé. La veo difícil. Bien difícil. Una golondrina no hace verano. No. Realmente, si el presidente no tiene la ayuda idónea, El Salvador no va a ir a ningún lugar. Vamos a estar como estamos, pues. Una minoría va a estar bien y la otra mayoría va a estar bien. ¡Candela! Con 365 dólares mensuales de sueldo, ¿quién va a vivir? Nadie. Andar canasteando en el centro de los pueblos. Como han hecho todas esas personas. Les ha dado para Emilio malvivir. El futuro que nos depara requiere, requiere, mano de obra profesional. Ya no calificada, no. Profesional. Y espero, pues, que, no sé, que suceda otro milagro. Así como el presidente, pues, aparece ahí ante los micrófonos declarando que un milagro, pues, pasó contra la delincuencia. Esperemos que otro milagro pase con la economía. Porque por el momento yo no oigo, yo no veo, no me lo dijo el chinito. Nada. Nada. Nada, nada. Concreto. Yo no estoy esperando resultados ya, no. Estoy esperando los siguientes para los próximos 100 años del Salvador. Y todavía no lo veo. Ya solidificaron el poder, ¿ok? Ya lo tienen todo. Vamos a ir. ¿Ok? Emilio, vi que ya llegó un señor ahí de inteligencia artificial. ¿Ok? Espero que les pueda abrir los ojos. Porque lo que viene en inteligencia artificial, déjenme decirles, que si nosotros no entramos a eso, como país, no vamos a servir, pero ni para que nos conquiste. Sí. Porque todo lo van a hacer robots y computadores. Así como el hombre. Así que, pues, como yo no veo propuestas claras, hay que pedir otra intervención divina. Para que el Dios de los cielos y el Dios del universo nos ayude. Mientras tanto, voy a seguir oyendo a los pajaritos caminando por esta preciosa montaña. ¿Sí? Ah, mire, qué lindo. Todo eso es un peñazca. Yo ya hice un video de aquí. Esa es una piedra grande. Ahí es que voy. En igual, un placer. Se despide de ustedes, John John. Oh, pero antes de que se vaya, mire, denle like, únase al canal, claro que sí. Y antes de que me vaya a confundir, no, no soy aquel que anda besando, señoras del mercado, ni chineando niños con barba. No, 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 no. Este es John John de John John Radical Talks 561. Y le invito a que se una a esta aventura. Vámonos juntos para poner a freír a todos esos políticos sin escrúpulos que tenemos. Si no, estos negros se van a hacer más jugar, 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 jugar. El purgacito de América, aunque el territorio sea pequeño, no hay hospitalidad como la de un salvadoreño, aquí donde comen tres, comen siete. Donde de niños teníamos los mejores juguetes, un troco calaseado, un Nintendo...